Ay, no me mates con cuchillo, ni con mala americana Bátame con tus amores, en la querida del alma Bátame con tus amores, en la querida del alma Ay, llevo yo con buenas camas, camas de buena y palma Y no tengo quien me diga, echa pa' que te cae Y no tengo quien me diga, echa pa' que te cae Yo tengo una cama que la voy a vender Yo tengo una cama que la voy a vender ¿Qué hago yo con cama sin tener mujer? ¿Qué hago yo con cama sin tener mujer? Ay, hombre, sin tener mujer Vésela, porra, vésela Acontejado, falto, Tito Núñez Merengue derechito, sin arruga, Tito Núñez Yo tengo una cama que yo la vendí Yo tengo una cama que yo la vendí ¿Qué hago yo con cama sin tener mujer? ¿Qué hago yo con cama sin tener mujer? Ay, hombre, sin tener mujer Bueno, el vaso pisado La maldita cama que la voy a vender La maldita cama, la voy a vender ¿Qué hago yo con cama sin tener mujer? ¿Qué hago yo con cama sin tener mujer? Ay, hombre, sin tener mujer Vésela, chicos, vuésela Vésela ¡Vueda, Paris, Jalá! ¡Vámona, caro, también! Vésela, chicos Vésela, chico, vésela Gracias, gracias, muchas gracias.